el espíritu animal del loro este es un vídeo bonus en el día de hoy en el que realicé una lectura semanal de las energías y salieron los loritos en la carta del 2 de copas entonces recordé que también estuve viendo muchos loritos últimamente por la zona donde vivo y decidí hacer una traducción de un artículo que encontré en internet sobre el animal espíritu loro y ahora mismo les voy a leer esta traducción que acabo de realizar espíritu animal del loro o animal tótem loro el espíritu animal del loro posee una hermosa gama de colores que seguramente llamará la atención de cualquiera aparte de su belleza se sabe que el simbolismo de los loros invoca a la esperanza y a la promesa y tan solo necesitas mirarlos para saber que es verdad significados comunes del espíritu animal o tótem loro el tótem del loro aparece ante ti cuando necesitas volver a visitar tus sueños y obtener una nueva perspectiva sobre tu futuro a veces solo necesitas este empujón en la dirección correcta para volverte a poner de pie y el significado del tótem del loro puede hacerlo por ti el simbolismo del loro también apunta a la importancia de la terapia del color al igual que el loro y sus colores brillantes debes usar conscientemente los colores en tu cuerpo ropa hogar y otros aspectos de tu vida los colores brindan un toque curativo y pueden aumentar o suavizar las energías de tu vida según la situación el simbolismo del loro también te anima a llenar tu vida de colores para que puedas disfrutarla mejor el significado del tótem del loro también te anima a alcanzar nuevos objetivos con facilidad y confianza que no te asustes ni te dejes intimidar por las aves más grandes y los depredadores despiadados porque tienes talentos exclusivamente tuyos al igual que el ganso el animal espiritual loro es un mensaje de celebración es una expresión feliz de todas las cosas buenas que están sucediendo en tu vida y las cosas buenas que aún no has experimentado simboliza la belleza cotidiana que posees y de la que estás rodeado el simbolismo del loro es un recordatorio de que nunca debes dar por sentado estas cosas porque nunca se sabe cuándo te las quitarán sobre todo el significado se centra en el amor y la amistad al igual que el significado de la orca si hay algo que siempre debes esforzarte por tener y compartir con los demás es el amor y la amistad incluso si las cosas no van bien para ti aún tienes todo lo que necesitarás cuando tienes amistad y amor trabaja duro para tenerlos y trabaja duro para mantenerlos el tótem del loro brinda importantes oportunidades que te ayudarán a comprender mejor tus experiencias de vida cuando el animal espiritual loro aparece en tus sueños debes estar más abierto a correr riesgos y aprovechar al máximo las circunstancias favorables a veces incluso es bueno aprovechar las oportunidades cuando aún no sientes que seas la persona perfecta para el trabajo recuerda que para crecer como persona necesitas atravesar desafíos y adversidades necesitas sentirte incómodo para trabajar más duro para volver a tus zonas de confort esto te obligará a mejorar tu juego cuando estés demasiado seguro o demasiado cómodo puede darte ese impulso tan necesario para crear nuevas experiencias y aprender cosas nuevas que te acercarán a tus metas si en esta etapa estás atravesando por el animal tótem del loro debes saber cuándo expresar tus pensamientos y sentimientos y saber cuándo permanecer en silencio debes ser lo suficientemente perspicaz sin importar cuán buena o mala sea la situación cuando estés pasando por algo difícil haz todo lo posible por sentirte bien contigo mismo y con tu vida cuando aparece el animal espiritual loro es una señal para que recuperes la magia y comiences a disfrutar de la vida nuevamente es normal sentirse sin inspiración y desmotivado después de sufrir una gran pérdida desamor o decepción pero lo importante es volver a ponerse de pie y desempolvarse todavía hay muchas cosas que puedes hacer entonces no permitas que este pequeño obstáculo te impida alcanzar tus objetivos trabaja duro y de forma inteligente y no te olvides de recuperar la magia rasgos positivos del espíritu animal del loro si tienes al loro como tótem eres hermoso e inteligente y todos los demás también lo piensan eres perspicaz y no dudarás en compartir tus pensamientos con los demás eres muy activo y quieres estar ocupado todo el tiempo eres ruidoso y seguro de ti mismo pero siempre el alma de la fiesta eres inventivo e inspirador, creativo y artístico hacer algo desde cero o crear algo con las manos es en lo que sobresales estás bendecido con un buen temperamento que te permite mantener tu sentido de la diplomacia esto te permite comprender a otras personas de manera más eficaz y mantener el control de todo tipo de situaciones te gusta resolver problemas por lo que siempre estás atento a nuevos desafíos siempre eres curioso con la necesidad constante de aprender trabajar, conocer gente nueva y experimentar cosas nuevas rasgos negativos del espíritu animal loro los loros hablan mucho cuando compartes las energías de este animal espiritual puedes llegar a ser muy entrometido y ruidoso también hay una tendencia a que tu vida gire en torno a la superficialidad porque te concentras en complacer a las personas y decirles lo que quieren escuchar también es posible que a veces utilices conversaciones para chismes llama a tu animal espíritu loro cuando necesites agregar más color a tu vida recuerda que te mereces disfrutar de la vida y llenarla de momentos felices crea hermosos recuerdos tanto como puedas y haz de esto tu prioridad necesitas más discernimiento cuando se trata de comunicarte con los demás la gente te dirá lo que creen que quieren escuchar al final del día solo tienes tus instintos para confiar es hora de ser expresivo con tus ideas haz tu vida más colorida siendo atrevido y ruidoso no permitas que esas grandes ideas se guarden porque esa no es la manera de hacer realidad tus sueños 5 hechos inusuales sobre el simbolismo de los loros con el simbolismo del loro indudablemente hay una serie de factores diferentes que deben tenerse en cuenta para que en última instancia puedas comprender mejor lo que busca aportar a tu vida al principio es posible que te preguntes qué papel podría desempeñar este tótem en las cosas pero como verás durante estos hechos puede ser mucho más poderoso de lo que quieres o puedes imaginar número 1 necesitas tener una nueva perspectiva de las cosas uno de los principales atributos del simbolismo de los loros es la forma en que te dice activamente que obtengas una nueva perspectiva de las cosas mirar la vida desde un ángulo diferente puede cambiar completamente tu comprensión y verás las cosas bajo una nueva luz esto debe ser aceptado y no temido simplemente porque puede ayudarte a superar una gran cantidad de problemas que pueden haberte estado atormentando durante algún tiempo número 2 la terapia del color te será útil el simbolismo del loro muestra que podrías aprovechar la terapia del color y que esto es algo que debes buscar activamente ya que podrá cambiar tus sentimientos y opiniones sobre una gran cantidad de cosas diferentes puede ayudarte a superar el estrés y otras energías negativas por lo que te sentirás renovado y listo para enfrentarte al mundo que también es algo en lo que el animal espiritual loro podrá ayudarte número 3 necesitas buscar nuevas metas el simbolismo del loro también te empujará a establecer nuevos objetivos y a tener la confianza suficiente para perseguirlos esta confianza también va a resultar en que puedas lograrlos a pesar de que puede ser un viaje estresante y difícil en tu camino dicho esto te permitirá experimentar nuevas áreas en tu vida y te ayudará a crecer como individuo número 4 es una celebración feliz tener a este tótem en tu vida resultará ser una celebración feliz y una que deberías estar bastante contento de encontrar esto podría aplicarse en diferentes áreas de tu vida y también significará que tu confianza se empapará ya que claramente has podido lograr ciertas cosas que podrías haber pensado que eran imposibles número 5 hay un enfoque tanto en el amor como en la amistad finalmente el simbolismo de los logros también está estrechamente relacionado con la idea de encontrar tanto el amor como la amistad en tu vida y asegurarte de aprovecharlo tanto como sea posible esto te hará sentir más contento como persona gracias a tener esta base sólida que puede jugar un papel tan importante en tu vida en general el simbolismo de los loros está estrechamente relacionado con el brillo en tu vida y con que las cosas estén llenas de color y un sentimiento general de felicidad sin duda traerlo a tu vida será un buen paso ya que te esperan nuevas aventuras pensamientos finales sobre el animal tótem loro el significado del oro te recuerda que el mundo está lleno de posibilidades este es el momento para que amplíes tus horizontes y explores que hay allá afuera es hora de comprender las opiniones que son diferentes a las tuyas y de reconocer que es hora de salir de tu zona de confort así es como puedes crear magia en tu vida haciendo algo que siempre te asustó y te desafió este artículo fue escrito por Imelda Green entonces esta es la traducción de este artículo muy interesante sobre el espíritu animal tótem del loro y espero que les haya gustado y que encuentren el mensaje que está escondido dentro de él para cada uno de ustedes me despido hasta el próximo video